Y tenemos, tenemos fiel, tenemos cuatro cumpleaños, cuatro cumpleaños, sí, y se fue a cantar como nunca se lo ha cantado, ahora ustedes son como el presidente, yo soy rubia, yo soy rubia, tengo las tetas así, y tengo un perro que te caga así, mi nombre es madre, y digo, entonces eso es para Cristóbal, Mónica, Oganelia y Olga Sánchez, y una rubia, decida. Un aplauso a los diputados, Mrs. Presidente, un aplauso a los diputados, gracias. Un aplauso a los diputados, son los mejores, un aplauso a los diputados, felicidades, felicidades. Gracias, de pena, vengan a un apacelado, gracias a pegarse, no se puede, no se puede. Vamos a hacer el transporte, el pistole, vamos a ir. Vale, por favor, quiero pedir un aplauso, quiero pedir un aplauso para Lupita. Repita, repita, repita Repita, repita Repita, repita Repita, repita Repita, repita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!